Ayer estaba previsto que la Comisión de Planificación e Infraestructuras aprobara la gestión directa por parte del Ayuntamiento del Servicio de Basuras. Finalmente la reunión se desconvocó por parte del Edil de Urbanismo, Antonio Zapata, quien la preside tras recibir en el último momento una propuesta del concejal de Infraestructuras, Pablo Vidal, que fijaba un periodo de tan sólo seis meses para esta modalidad de gestión. Según Zapata, todos los miembros del equipo de gobierno estaban de acuerdo hasta ahora de dar una solución definitiva a la gestión del servicio que en estos momentos se encuentra en un limbo administrativo después de que el pasado 10 de mayo finalizara el periodo de intervención que se produjo como consecuencia del conflicto surgido entre la adjudicataria, los trabajadores y el consistorio. Antes de desconvocar la Comisión, Zapata se reunió con el alcalde y los portavoces de los diferentes grupos que conforman el equipo de gobierno, quienes, asegura, se mostraron de acuerdo en debatir una propuesta que dé una solución definitiva a la situación del servicio y no tan sólo durante seis meses. Evidentemente yo no desconvoco una comisión de este calado y sobre este tema así porque sí. Yo en ese momento hablo con los tres portavoces, con mi portavoz, con el portavoz de CLR y con el alcalde. Le transmito la propuesta que se eleva y ante la incertidumbre de que sea por seis meses y no sin edíe, tal y como se había acordado el lunes, pues decidió desconvocar para tratar este asunto y darle una solución definitiva. Si es que lo que se trata aquí no es de desconvocar por desconvocar. Aquí lo que se trata es de, señores, dentro de seis meses vamos a tener el mismo problema. Es decir, ¿estamos buscando algo para dentro de seis meses tener que sentarnos otra vez? Pues no, busquemos ya una solución definitiva y acabemos con este tema. Y ya nos preocuparemos cuando acabe el mandato y en el siguiente mandato esté quien esté, nos preocuparemos de solucionar el tema con una gestión directa, con una gestión indirecta, con una nueva licitación, lo que sea. Pero este mandato creo que todos, creo, porque yo creo que corresponde también a los otros grupos, pero estamos todos de acuerdo en que la gestión tiene que ser directa por parte del ayuntamiento. Un tema este calado, con una posible subrogación de trabajadores, con medios materiales de cierta entidad. No se puede convocar una comisión si no se tiene todo claro. Por su parte, el Partido Popular apuesta por una gestión externa, dado que los informes técnicos consideran irregular que sea el propio ayuntamiento quien asuma el servicio. También dudan de que el consistorio pueda afrontar los gastos que conlleva, además de que se abre la puerta para que los trabajadores reclamen formar parte de la plantilla municipal, lo que incrementaría al año los gastos en este capítulo en unos 4.400.000 euros. Desde el Partido Popular advierten que la situación de alegalidad en la que se encuentra en estos momentos el servicio, sin estar vinculado a ningún contrato tras su intervención por parte del ayuntamiento, dificulta el que los funcionarios y técnicos municipales se arriesguen a firmar y avalar los pagos mensuales que acarrea su prestación, entre ellos el de las nóminas de sus empleados, algo que tendrán que hacer a final de este mismo mes si antes no se llega a una solución. El respaldo legal que tenía era una intervención por tres meses. Una vez cumplida esa intervención, el pasado 10 de mayo, no hay nada en lo que basarse para pagar este servicio. Yo lo siento y creanme que, tanto por los trabajadores fundamentalmente y porque no merecen estar en esta situación, pero a día de hoy es complicado. Es complicado que un funcionario de esta casa justifique o apruebe unos gastos sin la correspondiente fundamentación administrativa que ha de llevar. Y el servicio se presta porque se está prestando. En este sentido, Zapata ha defendido que la propuesta para la gestión directa del servicio SINEDIE, por parte del ayuntamiento, garantiza tanto su prestación como la defensa de los intereses de los trabajadores y del propio consistorio. Eso es lo que estamos estudiando. ¿Qué manera legal tenemos de hacer que los trabajadores, o sea, no crear falsas expectativas? Y con tres cometidos principales. Primero, no perjudicar al ayuntamiento. Segundo, no crear expectativas falsas en los trabajadores. Y tercero, y por supuesto, que no se perjudique el servicio. Esos son los tres pilares básicos que mantenemos desde el Grupo Socialista, además. Algunos medios de comunicación locales reflejan que la concejal de CLR, Asunción Mayoral, calificó la decisión de desconvocar la comisión por parte de Zapata de irresponsable y que, saltándose al edil socialista, apeló al alcalde para que la convocara de manera urgente. En este sentido, el concejal de Urbanismo, quien considera que la propuesta presentada por Vidal es buena, aunque no se ajuste a los objetivos que se había marcado el equipo de gobierno, espera que el alcalde intervenga y que su compañera de CLR en el gobierno municipal se disculpe.